Muy buenos días comunidad de internet, hoy es día lunes aquí en Bacalar, son aproximadamente las 9 de la mañana, se acabó la fiesta aquí y es hora de movernos, vamos con rumbo a Palenque, Palenque, Chiapas, que es aproximadamente 9, 10 horas de aquí de Bacalar, ¿por qué tanto tiempo? Pues porque vamos a pasar por Chetumal, una visita express, una visita rápida, para después continuar nuestro viaje por toda la diósfera de Calakmul y salir hasta Escárcega, el punto intermedio y de allí continuar la aventura hacia Palenque, así que acompáñenme en esta rodada. Y siguen las construcciones en este tramo de Xiljá, Chetumal, las construcciones del tren Maya. Creo que cometió el error de haberme metido para visitar Chetumal, porque está hecho un desastre aquí con las obras del tren Maya, así ya tengo como unos 10 minutos avanzando y pura construcción, pero pues ya estamos aquí ya que pueda ser, ya vamos más de la mitad del camino, y modo. Pues aquí rodando por las hermosas calles de Chetumal, está muy muy bonito y hay árboles que huelen rico, va pasando por la avenida, donde te llega un aroma a esos árboles, necesito recordar el nombre, pero son unos árboles que huelen muy muy rico. Está bonito Chetumal. Pues se ha logrado, como ya vieron, hemos llegado a Chetumal. Y la estatua de Lázaro Cárdenas allá. Chéquense nada más, qué bonita vista del mar. Para que no les digan, para que no les cuenten, yo ya pisé Chetumal. Lo logramos. Pisamos otro nuevo lugar. Como que esta parte está abierta al público, chéquense. Acá de este lado tenemos unas resbaladillas. Y este es prácticamente pues el mar. Allá se ve como todo un corredor de puro manglar. Qué precioso, eh. Estoy contento, estoy contento. Optimista. Y pues rápidamente dejamos Chetumal para irnos directamente hasta Palenque. Nos vamos a ir por la biosfera. Y pues vamos a ver qué sucede, qué cambios de planes hay en el camino. Si no, pues nos vamos directamente. Así que acompáñenme en esta rodada. Los invito. Síganme, denle like, ya saben. Y vamos a rodar. Esta fuente es famosa aquí en Chetumal. Chetumal se llama la Fuente Maya. Está, está muy bonita. Chetumal es otra ciudad llena de mucha, mucha historia. Pero tristemente no podré darme la oportunidad de profundizar a detalle en este viaje. Vamos agarrando camino por la carretera Chetumal-Escárcega. Una de las carreteras más transitadas por las obras del Tren Maya. Y del cual si eres motero, es recomendable manejar con precaución. Porque como puedes observar, hay mucho tránsito de vehículos pesados. Y más adelante les mostraré los cráteres que estos forman sobre la carretera. Creo yo, creo yo que fue una mala idea venirme por acá. Pero que es el único camino. El mapa me manda por otra ruta. Y yo estoy diciendo, wey, quiero que me regrese hasta Mérida. Y de Mérida otra vez volver a bajar. Y es muchísimo, muchísimo, muchísima vuelta. Me voy por esta, pero pues va a ser muy lenta el viaje. Porque pues están trabajando los del Tren Maya. Mucho vehículo pesado. Pero pues, de modo, es lo que hay. Pues, llevamos 11,878.1 kilómetros. Y ya traigo gasolina para llegar desde aquí a Escárcega, sin problemas. Y va a ser un viaje pesado. Así que, vamos dándole. Chéquense nomás las estructuras que están levantando. Y todos los pilotos de aquel lado, chéquense. Están gigantes. Estos son los gastos de gasolina que he realizado desde Tulum hasta este punto. Y en camino a Escárcega, donde cargaremos de nuevo. Nuevamente, uno de los tramos más enfadosos para manejar, definitivamente. Esto por ser carreteras rectas, como ustedes pueden observar. Estamos pasando por el poblado de Nicolás Bravo. Aquí, en Quintana Roo. Creo que todavía es parte de Quintana Roo. Si no, lo averiguaremos. Está muy bonito, bien se colorían las casas. Excepto por la cuestión de que están pasando trailers llenos de piedra de grama. Y, pues, están construyendo el tren Maya. Por eso está todo lleno de tierra. Y en este punto, nos despedimos del estado de Quintana Roo. Para volver a entrar al estado de Campeche. Y, pues, están construyendo el tren de Campeche. Bienvenidos a Ex-Futil. Punto intermedio entre Escárcega y Chetomán. Además de que se encuentra la gran ciudad Maya de Calakmul. Y la reserva de la biosfera de Calakmul. Algo importante también a destacar. Es que dentro de toda la zona, aún hay recintos arqueológicos sin explorar. Aquí, señores, inicia el área natural protegida la gran reserva de la biosfera de Calakmul. Sean ustedes bienvenidos. Como pueden darse cuenta, es importante estar atentos en esta carretera. Porque los trailers suelen rebasar en línea continua. Y a veces sin avisar. O como coloquialmente se dice, sin echar las luces para pedir paso. Eso sí, darles el paso es preferible. Ya que ellos llevan carga y bajar la velocidad es difícil por el peso que llevan. Lo menciono por experiencia propia también. Pues estamos entrando a Escárcega, otra vez. De nuevo nos vemos las caras. Y está lloviendo. Y estoy todo enlodado. Los carros de enfrente me echan lodo. Pero, ay no, es un rollo. Pero pues ya, estamos aquí. Pues, Escárcega, señores. Ay, nos estampamos. Está todo enlodado a la moto. Sí, medio, medio. Aquí llegando a Escárcega me agarró. En este punto me entró la locura de cambiar los planes y desviarnos de la ruta. Así que nos vamos a Palenque y los invito a que sigan viendo para que miren dónde terminamos. Bueno, como se dieron cuenta, cambio de planes de último minuto. Quiero darles la bienvenida a Sabancull. Este, bueno, no es pueblo mágico, obviamente. Estamos de pasada solamente. Ah, donde vamos es al pueblo mágico de Isla Aguada. Me pegó la loquera y pues no pude, este, no tuve el valor de no rendirme ante esa locura. Y agarré camino para acá en vez de hacia Palenque. Por eso estamos por acá. No me miren a mí, no es mi culpa. Es de mi cabeza. Y de la moto, Maya, Maya no me detuvo. Entonces, Maya al contrario, estuvo contenta en todo el camino. Entonces, pues, aquí vamos. Miren, pero qué bonita iglesia, eh. Ay, salme un vistazo más de cerca. Ay, 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 ay. Miren nada más qué estilo tan hermoso, eh. Y curiosamente, aquí llegamos a una laguna. Chéquense nada más. Ay, qué chulada, eh. Chéquense nada más la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Ustedes qué creen? ¿Que estuve mal o estuvo bien el haber venido para acá? Esta laguna, bueno, estero Sabancuí se llama. Y por aquí vamos a pasar de regreso para ir hacia Palenque. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Chéquense nada más. Qué precisura, eh. De este otro lado. Para allá es otra isla. Y del otro lado queda el mar. Opinen, opinen. Y con ustedes nuevamente el Golfo de México. Está todo dirigen, bueno, medio. Pero está todo solo por aquí. Qué curioso. Sigamos. Siendo sinceros, no me esperaba encontrarme con mucho lugar tan limpio y no tan arrasado por la mano del hombre. Por lo que fue una buena decisión habernos desviado un poco de la ruta. Sean ustedes bienvenidos a Isla Aguada, pueblo mágico. Pues, llegamos a Isla Aguada. Lo logramos. Una escapadita rápida. Bastante buena, productiva. Y muy bonita carretera, eh. Ya tenemos listo nuestro cuaderno. Ya saben. El ejercicio número 42, Isla Aguada. Ok, ¿cuál es la historia de este pueblito mágico? Bueno, se supone que este pueblito era habitado por piratas. Este, hasta que, no recuerdo qué personaje, pero se los voy a estar dejando en la pantalla. Vino y pues con la armada, este, recuperó la región. Entonces, prácticamente fue descendencia, ¿no? De este. Tiene descendencia de gente, este, que se dedicaba a la piratería, ¿no? En aquellos tiempos. De hecho, si se alcanza a apreciar, por ahí al fondo tenemos un banco pirata. También aquí hay un... Es una de las reservas más importantes, se supone que de Mesoamérica. Lo que dice, bueno, al menos lo que dice el cuaderno. Y la verdad, sí les creo, porque está muy precioso el camino. Otra cosa, aquí se encuentra mucho, mucho delfín por esta zona. Está lleno, lleno de delfines. Entre otras cosas. La verdad, muy, muy bonito pueblo. Entonces, ¿qué toca ahorita? Ir a buscar alojamiento. A ver qué hacemos, acampamos. O nos va a tocar hotel, aún sigo buscando opciones. Así que, vamos.